El Quinto Evangelio Samael Aún Veor Conferencia número 62 Ley de la Transmigración de las Almas Fuente en audio, se da por perdida Fecha de grabación, 1972 Lugar de grabación, no consta Contexto, antigua transcripción Muchas veces, hemos tocado el tema de la transmigración de las almas Esta ley fue enseñada por el gran avatar a Krishna Muchos años antes de Jesucristo La cual, realmente no ha sido bien entendida Muchos suponen por ejemplo Que uno se reencarna en un caballo o en un burro O algo por el estilo Es claro que los ignorantes hacen moda de esta doctrina Especialmente en el mundo occidental Alguna vez por ahí un culita iba montado en un burro Y entonces dijo ¿Quién sabe si yo aquí iré montado en uno de mis antepasados? Bueno pues, esa moza se debe precisamente a la ignorancia Sabiamente entendida la doctrina del señor Krishna Es extraordinaria Sin embargo, las gentes movidas por el absurdo La rechazaron La doctrina de Krishna O mejor dicho para ser más claros La transmigración de las almas enseñada por el gran avatar Nosotros la estudiamos muy a fondo Obviamente, vemos que en el mundo occidental Ha sido difundida en forma equivocada Krishna jamás dijo que todos los humanoides se reencarnasen Krishna solo dijo que reencarnaban los dioses Los devas, los kumaras, etc Ya se sabe que nosotros debemos comprender Que la palabra reencarnación es muy exigente Empecemos por las reencarnaciones de la luz ¿Qué son tales encarnaciones? El descenso de la divinidad en humanos organismos Entonces la palabra reencarnación Es la repetición de la encarnación Es la repetición de tal suceso en nuevos organismos Así pues, solamente los seres inefables se reencarnan Retornar es otra cosa Retornan las estaciones Retornan los astros al punto de partida Retornan los días Las horas Etcétera También retornan las esencias Todos los bípedos tricerebrados o tricentrados Pues retornan Eso ya es diferente Retorna el ego Claro está Y dentro del ego está la esencia Decir que los egos retornan Está correcto Pero decir que los egos se reencarnan Es absurdo Porque la reencarnación implica la existencia De una individualidad sagrada que se reencarna Si uno no posee esa individualidad sagrada ¿Cómo va a decir que se reencarna? Mejor es decir que retorna Eso ya es diferente Porque la ley de la reencarnación Esa ya es muy sagrada Es como ya dijimos La repetición del descenso de la divinidad en un cuerpo humano Bien Ahora ya una vez comprendido eso de la reencarnación y el retorno Necesitamos con urgencia comprender aquello de disolver el ego Hemos dicho que dentro del ego está embotellada la esencia Por eso le toca retornar Pero realmente la esencia debería de haberse convertido ya en el embrión áureo Y fusionada con nuestra individualidad sagrada Puede reencarnarse No retornar Por eso es que la esencia embotellada en el ego No puede individualizarse Y entonces es obligada a entrar por las puertas del retorno Hay necesidad urgente e inaplazable de eliminar el ego Aniquilarlo Desintegrarlo O lo eliminamos por nuestra propia voluntad A través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios O Esto es lo peor Nos lo eliminan He ahí lo peor Si no lo eliminamos Las leyes cósmicas se encargan de eliminarlo en los mundos infiernos Tiene que descender a la fuerza a la desintegración A la muerte segunda Bajando Involucionando desde la esfera lunar Atravesando por los nueve círculos dantescos De que hablé anteriormente en otra ocasión Esto claro Cuando el ciclo de existencias se ha agotado La entrada en esos mundos sumergidos Es muy dolorosa La primera zona por ejemplo tiene 96 leyes Es decir Que en la primera zona abismal estaremos gobernados por las 96 leyes En la segunda zona multiplicaríamos al 96 por 2 En la tercera por 3 En la cuarta por 4 Y así sucesivamente Total El número de leyes se multiplicaría escandalosamente de zona en zona Dentro del interior de la tierra A mayor número de leyes Mayor grado de complejidad Mecanicidad y materialidad Por lo tanto pues en los mundos infiernos Se ha de pasar por involuciones terribles Se ha de comenzar por recapitular el estado de humanoide Pasa al estado animal irracional Se continúa descendiendo al reino vegetal Para seguir luego a concluir en estado fósil o mineral Es allí donde Definitivamente los egos se reducen a polvareda cósmica Entonces una vez ya liberada la esencia Desintegrado el ego Inicia de nuevo la esencia Sus estados evolutivos Subiendo por estados vegetales Animal y por último de nuevo Se reincorpora al estado de humanoide Que en otra época perdiera Estos procesos como ven ustedes Son un poco largos Dentro de los procesos puramente científicos Espirituales esotéricos Sabemos que el kundalini se desarrolla Y se convierte en serpiente Entre el aura maravillosa del iniciado Esa es la serpiente ínea De nuestros mágicos poderes Es obvio que ella se desenvuelve A lo largo del canal medular Sube hacia la región del cerebro Como corresponde al tantrismo blanco Pero hay también el tantrismo negro negativo Que en lugar de ascender Desciende negativamente Hacia los infiernos atómicos del hombre Esta es la serpiente tentadora del Edén No es la serpiente de bronce de Moisés Que curaba a los israelitas Sino la terrible serpiente tentadora Convertida en la cola de Satán El ya conocido órgano cundartiguador Esta es la que se traga al ego En el octavo círculo dantesco Y lo desintegra Lo contrario a la serpiente ínea Llamada madre divina kundalini Que se traga al iniciado Y entonces se convierte en serpiente Así pues Cuando no se desarrolla la serpiente En forma positiva Se desarrolla en forma negativa Es el caso del abominable órgano cundartiguador Este es el producto del tantrismo negro De la lujuria y la fornicación Es el fin de aquellos individuos Que extraen de su organismo El esperma sagrado de la fuerza sexual En cualquier forma No importa cómo En la octava región sumergida de tipo uraniano La serpiente negativa Termina por devorarse al ego Por eso es que en la octava región Se inicia el proceso de desintegración Y ya en el noveno círculo dantesco Se efectúa la desintegración completa del ego Allí se libera la esencia Queda libre el ego Obviamente desintegrados tales elementos Entonces la serpiente se polariza otra vez positivamente Vean ustedes que sacrificio El de la madre divina Kundalini Polarizarse negativamente Para desintegrar el ego en los mundos infiernos Y una vez cumplida su misión De liberar la esencia Vuelve a polarizarse en forma positiva Hasta aquí por ahora Enseguida pasaremos a la cadena Mis caros hermanos Aquella segunda cámara Era la última a la cual asistía yo En esa oportunidad Pues tenía que aprovechar al máximo Las pláticas del maestro Ya que un regreso a la ciudad de México Para mí sería demasiado difícil Realizamos la cadena de curación De nuevo el maestro Con la paciencia del santo Job Curaba a un hermanito Que se le metían espíritus De hecho quedaba alegre Y totalmente libre De esas entidades que lo atormentaban Solo el maestro era Quien llevaba paz y tranquilidad A dicho hermano Pobrecito Que fuera de él Si no estuviera al lado de la enseñanza Eso lo ha salvado De nuevo fuimos al estacionamiento De carros Subimos al automóvil Y salimos a gran velocidad Rumbo a la casa del maestro Pues ya eran las 12 de la noche El maestro se retiró a su recámara Me deseo una buena noche Yo pasé a meditar en mi lecho Feliz y lleno de gran satisfacción Por las enseñanzas recibidas Al día siguiente El maestro muy cordial Me invitó a pasar al comedor Al almuerzo Estando allí saboreando Los deliciosos platos Que nos preparaba La maestra Litelantes Me dijo Ahora iremos al centro Porque necesitamos hacer Algunas diligencias personales Me acompañas Yo que siempre Enhelaba en permanecer Al lado del maestro Le respondí afirmativamente Diciéndole además Que necesitaba yo también Tomarle una foto auténtica En una fotografía profesional Pero que no me fuera A hacer trampa Como el maestro Juega con la plástica En unas fotos queda viejo En otras queda jovencito Yo quería que quedara El maestro exactamente Como se encuentra En la actualidad El maestro aceptó Ir al estudio profesional A que tomaran la foto Para nuestro libro Y de paso aprovechar Para hacer las diligencias Personales Así lo hicimos Salimos en un automóvil Rumbo al centro De la ciudad de México Distrito Federal Al llegar al llamado Zócalo frente a la catedral Se me ocurrió decirle Que si nos tomábamos Una foto allí El maestro como siempre Gentil y paciente Aceptó mi invitación De paso aprovechó El maestro para señalarme El punto exacto Donde él cumplió Una cita con un maestro Que se había encontrado En los mundos superiores Pusieron la cita Para encontrarse En el mundo físico Y ambos cumplieron la cita El lugar era En el centro De la plaza del Zócalo Frente a la catedral Esto lo hacen Los despiertos Nosotros apenas Alcanzamos a entender Estas cosas tan maravillosas El maestro aprovechó Para concederme Otra exigencia Que hacía unos 15 días Le había hecho yo En mi deseo De conocer la catedral De México Pero también Conocer los misterios Que ella encierra Solo el maestro Podía hacerlo Sin equivocaciones En efecto Entramos a la famosa Histórica catedral El maestro Iba adelante Mostrándome Explicándome Enseñándome Entonces yo me hice A su lado izquierdo Y quería volverme Todo oídos Para escuchar muy bien Todo cuanto el maestro Me iba explicando Dentro de la catedral Estaba muy sola Solamente habían Unas dos ancianitas Haciendo sus oraciones Y encendiendo Sus acostumbradas Veladoras Realmente es una Verdadera reliquia De tipo colonial Ya una vez afuera Parados en el quicio De la puerta El maestro Hizo una última mirada Hacia el interior De la catedral Y mirándome fijamente Con una gran seguridad Me dijo Dentro de unos cuantos años El movimiento gnóstico Cristiano universal Tendrá grandes catedrales Así como esta Donde asistirán miles Y miles de gnósticos A nuestras ceremonias sagradas Aquí en México Vamos a comenzar O ya hemos comenzado A formar un gigantesco Movimiento Y claro que tendremos Una hermosa catedral gnóstica Así como esta Para que entren Todos los hermanos gnósticos A nuestros trabajos místicos Luego salimos de ahí Con dirección A los lugares Donde el maestro Necesitaba hacer las diligencias Yo lo acompañé A todas partes Con mi segunda intención Cuando ya el maestro Dijo que había terminado De hacer sus diligencias Entonces aproveché Para decirle Maestro recuerde Que usted nos dijo Que hoy sacaría El tiempo necesario Para la foto Que necesitamos incluir En nuestro libro Transformación Radical El maestro Siempre tan sencillo Y sincero Aceptó gustoso posar Para que el fotógrafo Profesional dentro del estudio Le tomara una foto Auténtica Exactamente representativa De su persona En la actualidad Esto fue el primero De diciembre de 1972 El fotógrafo lo sentó Lo colocó para acá Ahora hacia allá Suba la cabeza Baje la mirada Gire un poco el cuerpo Para allá Ahora para acá Etcétera Yo francamente Tenía impaciencia Con dicho fotógrafo Me parecía demasiado Necio e irrespetuoso Como si él supiera Quién era ese señor Sencillo y educado Que obedecía con paciencia Todas sus exigencias A fin de que quedara Muy bien en la postal La verdad es que Bien valió la pena Pues quedó el maestro En la foto Tan exacto como es Que en verdad Parece que no nos hizo Trampa en esta oportunidad Y aceptó Quedar conforme Exactualmente Esto me llenó De gran satisfacción Y el fotógrafo Realmente fue honrado Al exigir las posiciones Correctas al maestro Sin embargo Confieso sinceramente Que no me gustaba Nada la actitud Un poco necia Del profesional Pero después Reconocí muy silenciosamente Que tenía razón Luego de haber sacado La foto Tomamos el auto Rumbo a la casa Donde la aguardaba Al maestro Una buena cantidad De cartas Para contestar Cosa que de inmediato Procedió a escribir O responder Correspondencia El maestro El maestro Me mostró Un cajón De su escritorio Lleno de cartas Llegadas Sin embargo Con gran sorpresa Noté que sin excepción Contestaba toda carta Cosa que a los cuatro días Más o menos Había solo unas pocas Por contestar Y un buen paquete Ya contestadas Motivo por el cual Me explicó Que le gustaba Mantener la correspondencia Al día Y que no se quedaría Ni una sola carta Sin contestar Estando ya A fin de semana El maestro Me anunció Que me llevaría A conocer El templo De las serpientes Y el museo antropológico Antes de mi regreso A Sudamérica Me dijo Que viajaríamos Primero al templo De las serpientes El próximo domingo Y que el otro domingo Viajaríamos al museo En efecto El domingo Se llegó rápidamente Abordamos un automóvil Y salimos rumbo A la ciudad De los dioses Teotihuacán Lugar donde se encuentran Las pirámides Del sol y de la luna Lo mismo que El templo De Quetzalcóatl Llamado El templo De las serpientes Íbamos El maestro El yerno Del maestro Osiris El hijo mayor Del maestro Y mi persona El maestro Comenzó por mostrarme Todos los cuadros De un pequeño museo Que hay allí Cerca del mencionado Templo Luego fuimos a ver El famoso Templo De las serpientes Una verdadera maravilla Con gran simbolismo Esotérico El maestro Me explicó Todos los aspectos Esotéricos De cada una De las representaciones De piedra Allí puestas Como testimonio De aquella Civilización Serpentina Yo pensaba Si estas piedras Pudieran hablar ¿Cuántas cosas dirían Como para sacar Corriendo a los pobres Animales intelectuales Que ignoran Completamente Los misterios De la ciencia Serpentina? ¿Cuántas cosas Pudiéramos aprender De estas piedras Que nos pudieran Contar las actividades De aquella civilización Que se esfumó Como una llamarada Que se apaga Bajo el frío Correr De los siglos Todo pasó A la historia Y solo quedaron Las ruinas De aquello Que fuera Escenario De acontecimientos Cósmicos Trascendentales Y luego Del descenso Vertical De los valores Por medio De la degeneración Mediando muchos siglos Entre una y otra época Posteriormente El maestro Me llevó A la pirámide De la luna Allí me explicó Ampliamente Los misterios De la vida Y de la muerte Momentos Que aprovechamos Para tomarle Una foto En la que nos hizo Trampa Sin embargo Aquí la insertamos Para que sea Como recuerdo Y testimonio De aquel paseo Inolvidable Al lugar Ya mencionado Después de que Recibimos Muchas explicaciones E instrucciones Maravillosas Del pasado Y del presente De aquel lugar Histórico Con todas sus Maravillas actuales Regresamos A la ciudad De México Donde nos aguardaba Una deliciosa cena Que nos había preparado Especialmente La maestra Litelantes En compañía De la doctora Hipatía La muchachita Lo cual fue La conclusión De un día Feliz y agradable Ya se acercaba Mi regreso A Sudamérica Me quedaba Poco tiempo Para permanecer En casa Del maestro En la ciudad De México Sin embargo El maestro Me había prometido Llevarme al museo Antropológico Y yo aspiraba A disfrutar De esta nueva Satisfacción Cosa que No se hizo Esperar En efecto En efecto Al día siguiente El maestro Siempre tan cordial Y con el alto grado De cultura Que lo caracteriza Me invitó A pasar al comedor Tomamos el almuerzo Y marchamos rumbo Al museo Antropológico De la ciudad De México Uno de los lugares Más atractivos Por las bellezas Existentes En materia De piezas Arqueológicas Figuras Representativas De varias culturas Entre ellas La maya Nahua Tolteca Azteca Etc Antes de entrar Al edificio Del museo Hay una estatua Inmensamente Gran detallada En piedra Es la figura Del dios Tlaloc El dios Del agua De los aztecas Este era un ídolo O una figura Sagrada Me contaba El maestro Que tuvieron Que unir Muchos vehículos Automotores O camiones Para poder Traer la enorme Estatua El maestro Me narró Así la historia Este Tlaloc Es una escultura Auténtica Del pueblo Azteca Esta escultura Estaba en un pueblo Por aquí cerca Tirada en el suelo No la habían cuidado Todos pasaban Por encima Al fin la trajeron De ese pueblo Como estás viendo Es un omole Una enorme piedra Para lograr Traerla Tuvieron que armar O unir Varios camiones Pesados De muchas toneladas Y así fue Como lograron Traerla El pueblo Aquel Se disgustó Un poco Porque la trajeron Para México Distrito Federal Pero hicieron bien En haber traído Esta escultura Pues allá Estaba tirada De cualquier manera Cuando trajeron Esta estatua Se desató Una gran lluvia En la ciudad De México Cayó un torrencial Aguacero Esto se debió A que Tlaloc Es el dios De la lluvia Que interesante Que interesante Los periódicos Tomaban este aspecto De la lluvia A manera de broma En son de juego Sin comprender El valor esotérico De la lluvia El día que la trajeron De su lugar Lo cierto es que Esta piedra Representa a un gran maestro Visto en el mundo causal Parece un árabe Ese gran maestro Pues Indudablemente Volverá a tomar Cuerpo físico Para la nueva era Del Aquarius Yo lo entrevisté En el mundo causal Parecía un árabe Y le dije Bueno Usted es culpable De que allá En el mundo físico Los aztecas Hubieran sacrificado En su honor Tantas criaturas Tantos seres humanos Tantos niños Usted hizo muy mal En haber aceptado Esa clase de sacrificios Lo recriminé Entonces él me dijo Yo no tuve la culpa De tales crímenes ¿Qué culpa puedo tener yo De eso? Yo no le he pedido A nadie que haga Sacrificios humanos Ni nada de esas cosas Eso fue cosa de ellos allá Pero yo a nadie He pedido tales sacrificios humanos Yo volveré En la nueva era de Acuario De manera que Este gran maestro Volverá en Acuario Vive en el mundo causal Maneja las lluvias El agua Por eso lo llaman El dios del agua O de las lluvias Tiene poder sobre el elemento agua Es un Deva Es un Gurudeva Hecha esta explicación Entramos dentro del edificio Al salón de los animales Antediluvianos El maestro comenzó a contarme Las respectivas instrucciones Así Yo conocí aquella época En la cual existían animales Como este pájaro volador Que podía tener el tamaño De un avión jet de pasajeros Eran gigantescos Como un avión comercial Un pájaro de estos Se tragaba cualquier hombre gigante De aquella época Y era apenas un pequeño bocadito Luego me mostró Los anfibios O animales gigantescos Del agua Reptiles que vivieron Durante los periodos Cretáceo y Jurásico Muchos de ellos Medían hasta más de 40 metros De largo Por alturas Que sobrepasaban Los 7 metros Fuimos recorriendo Salón por salón Así entramos En otro salón Donde habían dragones De la antigüedad El maestro me dijo ¿Cómo ves estos reptiles? De ellos Les fue extraído El dragón Que posteriormente existió A su vez ese dragón Ya simbólico Ha sido utilizado Como símbolo Para representar A su ser íntimo De cada cual En otros tiempos Existía la orden De los draconianos Que se extendía A los cuatro puntos Cardinales de la tierra Vencer al dragón Simboliza El que es capaz De vencer las tentaciones Realmente Solo quien vence Al dragón Puede ser devorado Tragado por la serpiente A fin de poder gozar De los poderes De la serpiente Pero primero Hay que vencer al dragón Cruzamos muchos Y muchos salones Con diferentes esculturas Y cuadros Al oleo De pintores famosos Con leyendas históricas Etcétera Luego salimos De un edificio Para penetrar en otro Pero al salir Vimos al frente Donde íbamos a entrar Una leyenda Que decía Que aclare Que amanezca En el cielo Y en la tierra No habrá gloría Ni grandeza Hasta que exista La criatura humana El hombre formado Popol Vuh El maestro Entonces me dijo La gente no entiende eso Creen que ya el hombre Está formado Y eso es completamente falso La criatura humana Todavía no existe El hombre formado Todavía no existe Hay que crearlo De manera que Esa sentencia Del Popol Vuh Permanece en pie Luego vimos Otra leyenda Arriba de una enorme Puerta que decía Cuando aún era de noche Cuando aún no había día Cuando aún no había luz Se reunieron Se convocaron Los dioses Allá en el Teotihuacán El maestro me explicó Antes del gran día Y antes de la gran noche Ya los dioses existían Cuando se dice Que se convocaron Allá en Teotihuacán En el mundo de los dioses Allá en el absoluto Es decir Ellos se convocaron Dentro del espacio Abstracto absoluto Esto nos indica Que la palabra Teotihuacán Significa el sagrado Sol absoluto Por eso dice la leyenda Que Teotihuacán Es la ciudad de los dioses Luego entramos A un salón Donde había una escultura De la serpiente emplumada El maestro Entonces me explicó Se entiende Por serpiente emplumada Cuando la serpiente Ha sido devorada Por el águila Entonces se convierte En serpiente emplumada Primero tenemos Que despertar Y desarrollar La serpiente Luego hacernos Devorar de ella Después el águila Se traga a la serpiente Así se llama Serpiente emplumada Quedando uno Convertido a sí mismo En serpiente emplumada Acá En estas otras esculturas Están otros símbolos Como el tigre Tú sabes Que los aztecas Dijeron que los hijos Del primer sol Se convirtieron en tigres Y fueron devorados Por el tigre ¿Y quiénes fueron Los hijos del primer sol? Pues la raza Protoplasmática La primera raza Que vivió en la lejana Tule En el lugar Donde ahora está El casquete polar Del norte Los hijos del segundo sol Se dice que se convirtieron Changos a monos Micos Esto es para significar Que los degenerados De la segunda raza Tuvieron pues Distintas formas monstruosas Aclaro que los hijos Del primer sol Que fueron devorados Por el tigre Simboliza Que fueron absorbidos Por el íntimo El tigre Significa el íntimo De manera que fueron devorados Por la sabiduría Del íntimo Y se convirtieron En tigres Es decir En sabiduría misma Los hijos del tercer sol Se dice que fueron Destruidos por lluvia De fuego Y que se convirtieron En pájaros Los hijos del cuarto Solo sea los atlantes Se convirtieron en peces Y fueron devorados Por las aguas Los hijos del primer sol Fueron todos Bodhisattvas Ya dijimos Que fueron devorados Por el tigre De la sabiduría Es claro Que hablando también De la segunda raza Esa gente Pereció por fuertes huracanes Así como los hijos Del tercer sol Los lemures Perecieron por lluvia De fuego O sea por grandes terremotos Y se volvieron pájaros Se volvieron pequeñitos Los llamados Lilliputienses Que aún existen todavía Sobre eso Hablé yo En un mensaje De navidad Los hijos del cuarto sol Fueron los atlantes Como ya te dije Y que según la leyenda Se convirtieron en peces Porque fueron tragados Por las aguas Nosotros somos Los hijos del Quinto sol Esto es la muerte De los dioses Está escrito por los aztecas Que los hijos del quinto sol Perecerán por el fuego Y los terremotos El sexto sol Será la raza del futuro La nueva Jerusalén En una tierra nueva Transformada después Del gran cataclismo Está dicho por los aztecas Que será la resurrección De los dioses Volverán a resucitar Las antiguas civilizaciones Esotéricas Con el culto A los dioses Los hijos del séptimo sol Que será la séptima raza Será completamente divinal Todo esto me explicaba El maestro Cuando llegamos al salón Donde está una gigantesca piedra Con los signos zodiales aztecas El famoso calendario azteca Una de las bellezas Más extraordinarias Existentes en el museo Aquel de la ciudad de México El museo antropológico El maestro me explicaba Además que el calendario azteca Está cerrado en la parte de arriba Por dos serpientes Que significan La serpiente tentadora del Edén Y la serpiente de luz La madre divina individual Kundalini Cara con cara Las dos serpientes El Kundalini Y el Kundartiguador El maestro me dijo Yo considero Que este calendario azteca No fue hecho Por hombres comunes Y corrientes Yo considero Que fue hecho Por los hombres dioses Es decir Por hombres venidos De otros mundos En otro salón Encontramos una escultura Que formaba La serpiente enroscada Tres veces y media Entonces se me ocurrió Preguntarle Maestro Que simboliza Las tres vueltas y media De la serpiente El maestro respondió Satwa Rayas y Tamas O sea Las tres cualidades O las tres gunas De la Prakriti El principio femenino Universal eterno Eso en realidad Significa Satwa Armonía Rayas Emoción Tamas Inercia La media vuelta Significa La vibraron de la misma La vibraron de la misma La vibraron de la misma La vibraron de la misma